Bien, en el vídeo anterior nos quedamos antes de la instalación del sistema, ya teníamos todo configurado y simplemente era pulsar en la opción install. Le damos ahora, dice que esto va a hacer cambios en nuestros discos duros, que si estamos seguros, porque perderemos datos. Bien, y le damos a OK en el caso de que estemos seguros de que todo es correcto. Entonces está formateando la partición home y ahora va a ir copiando los diferentes ficheros necesarios para la instalación. Vamos a mantener el vídeo para que tengamos una idea de lo que tarda la instalación de este sistema Linux en la máquina virtual. Como siempre os digo, todo dependerá de las prestaciones de nuestro anfitrión y la potencia que tenga para evaluar el tiempo necesario para la realización de esta instalación. Bien, tal como comenta el documento, cuando concluye la instalación hay que vaciar la ISO del dispositivo óptico virtual y volver a arrancar. Aquí comenta que es mejor la opción shutdown, vaciar la ISO y eliminar el disco virtual y volver a arrancar. Al reiniciar, comenta que lo hará en solus, por defecto. Y lo que haremos en el siguiente punto o en el siguiente vídeo será intentar solucionar esta circunstancia para poder arrancar tanto de Windows como de Linux. La barra de desarrollo nos da una idea de lo que tarda realmente el sistema en instalar todos los paquetes. Y como veis ahora está aproximadamente a un tercio de la instalación, de concluir la instalación. Esperamos. Gracias. 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 Vale. Ya ha acabado la copia. Ya tenemos instalado el sistema. Y como veis aquí nos da la opción de reinstalar. Antes de hacerlo. tal como comenta el documento lo que vamos a hacer es una captura de pantalla de la ventana de terminal herramientas que está dentro de herramientas del sistema veis que aquí todavía está en inglés vamos a ir a System Tools herramientas del sistema, terminal y vamos a ejecutar el comando que nos indica aquí que es df-h el comando df-h vamos a esperar que inicie el terminal aquí lo tenemos este comando se utiliza para ver el sistema de ficheros y la opción-h es para que nos dé la información en unidades que el ser humano entiende mejor que la máquina bien, aquí tenéis los diferentes puntos de montaje como veis aquí tenemos el SR0 que es en nuestro caso el Leaf del Solus y tenemos también el directorio raíz y algunos ficheros temporales bien esto lo vamos a comparar cuando reiniciemos el sistema y veamos realmente no información sobre el sistema Leaf como veis aquí sino que vamos a tener información sobre el sistema instalado por nosotros bien, vamos a hacerlo vamos a cerrar aquí le damos a reiniciar bueno, en realidad el fichero el documento indica que es mejor apagar para descargar el así que vamos a irnos a la opción de apagar aquí la tenemos y en lugar de reiniciar shutdown le damos shutdown aquí apagaría la máquina y ahora antes de iniciarla de nuevo vamos a configuración en almacenamiento le quitamos descargamos el disco virtual de la unidad lo dejamos vacío para que no vuelva a iniciar el sistema Leaf sino que ahora inicie el sistema del disco duro instalado en nuestro disco duro vamos a iniciarlo así comprobamos que la instalación se ha efectuado correctamente también vale aquí ponemos la contraseña que era de 1, 2, 3, 4, 5, 6 esperamos unos segundos hasta que se inicie el sistema fijaros que hay movimiento de lectura en nuestro disco duro como veis ahí la dulcecilla ya está iniciado el sistema pinchamos en el bueno damos un tiempo más a que inicie pinchamos en como veis herramientas del sistema ha cambiado ya ya está en castellano veis el editor de particiones que parte bien y nos vamos a creo que es herramientas del sistema efectivamente nos vamos al terminal si estamos sobre una opción un tiempo determinado nos indica en un mensaje emergente que cuál es su función aquí tal como indica en una nota en el documento es preferible no actualizar el sistema porque es un proceso muy lento si vamos a cerrar esto vamos otra vez a darle herramientas del sistema y a terminal a los sistemas operativos virtualizados hay que darles un tiempo aquí fijaros como ha cambiado ya como segundo apellido es el nombre de nuestra máquina y el usuario en este caso el login del usuario es nuestro primer apellido vale pues vamos a poner el mismo comando que hemos puesto antes de F-H y vamos a ver que hay una diferencia la diferencia está en que en nuestro directorio raíz es el devsda5 que está en el disco duro y también tenemos montado una partición en home que es la partición sda7 bien y esto hay que realizarle una captura de pantalla vamos a utilizar la herramienta de cortes ponemos nuevo y realizamos una captura de pantalla con parte de la información que nos proporciona el terminal a esta la llamamos terminal png dice que ya existe pues vamos a llamarlo terminal 1 y la guardamos vale y con esto habríamos finalizado el cuarto punto que consistía en la instalación de nuestro nuestra distribución Solus 3 os espero en el siguiente hasta luego vamos a llamar a y vamos a llamar a